El problema de la seguridad sigue siendo una preocupación de todos los habitantes en nuestra demarcación. Quieren una alcaldía segura y hemos disminuido sustancialmente el número de delitos de alto impacto por semana. Llegamos a tener, cuando iniciamos este primer periodo de gobierno, cerca de 140 delitos de alto impacto a la semana. Y hoy por semana tenemos alrededor de 60, 65 delitos de alto impacto en promedio. Esto significa que hemos ido avanzando. Las acciones que realizamos a través de las áreas operativas del gobierno están funcionando. El problema, pues nosotros siempre hemos dicho que hay que atacar las causas que generan la inseguridad, que tienen que ver con dar oportunidades a los jóvenes. Por eso la preocupación fundamental es la educación, rescate de los espacios públicos, el acceso a los derechos en materia de deporte, derechos culturales. Y hemos venido trabajando con distintas acciones para poder mejorar la seguridad en nuestra alcaldía. Iniciamos con el programa Iluminemos tu Alcaldía, que consiste en cambiar toda la iluminación en Gustavo Amadero, en todas las colonias, unidades habitacionales, barrios. Hasta el momento hemos cambiado más de 58 mil luminarias. Tenemos una propuesta de alcanzar los 400 kilómetros de senderos seguros en nuestra alcaldía. También tenemos reuniones todos los días, una reunión de seguridad todos los días, en donde participan los jefes de los distintos sectores. Aquí se definen en esta mesa más rondines en ciertas colonias, donde se puede haber incrementado el índice delictivo. Atacamos ahí problemas de chelerías, negocios clandestinos que surgen, aparecen. Y tenemos que estar al pendiente en donde puede ocurrir un delito. Para nosotros ha sido muy importante empezar en colonias con alto índice delictivo, como San Felipe de Jesús, como Linda Vista, como Vallejo, Chalma de Guadalupe, Jorge Negrete, La Pastora, y así. Todas las estaciones del cablebus cuenten con más seguridad. Ahí tenemos que hacer casi una vigilancia permanente, o horas pico, en donde hay mayor afluencia de usuarios de este nuevo sistema de transporte cablebus. Y ahí vamos a estar de manera permanente, pues haciendo rondines, vigilancia, en coordinación también con las autoridades o directivos de esta nueva línea de transporte. Y de esta manera establecer mucha coordinación para poder atacar el problema de la delincuencia. Medidas preventivas que logremos contener cualquier tipo de delitos que se pudiera presentar. Como ustedes saben, donde hay afluencia, también hay concurrencia de algunas personas que acostumbran a delinquir. La alcaldía también va a impulsar sus propias acciones sociales, para apoyar a las familias que tienen sus negocios en casa, para apoyar a las jefas de familia que son responsables de sus hijos, de la educación, de la alimentación, del vestido, y que pueden tener algún negocio en particular. Un apoyo en efectivo, para que puedan reactivar sus economías. Aquí hay muchos pequeños negocios, hay tienditas, se practican oficios desde hace muchos años. Se puede haber hombres y mujeres que se dedican a la sastrería, por ejemplo. Esto... Son negocios que a veces permanecen ocultos. Y podemos, como gobierno, lograr que se reactive parte de la economía. El autoempleo es fundamental en nuestra alcaldía. Por eso hay zonas que se caracterizan por mucha actividad comercial. Por ejemplo, San Felipe de Jesús, Casas Alemán, Progreso Nacional, toda la zona de Cuauhtepec. Muchos pequeños negocios. Los centros comerciales son exitosos, pero el negocio familiar persiste y sobrevive. El problema del agua se ha ido sagudizando en los últimos años. Hay veces... Tiene que ver también con la política en materia de agua potable que se sigue por parte del gobierno federal. Convenios. Hay veces racionan el agua para la ciudad porque la tubería pasa por el Estado de México. Y entonces, anteriormente, se firmaron convenios para que así fuera. Yo creo que hay que revisar todo este tipo de convenios de tal manera que el suministro de agua se pueda garantizar en la ciudad. O fallas. El mantenimiento es fundamental de todas las tuberías que, pues, como ustedes saben, vienen de ríos que están un poco alejados de la ciudad y también requieren de mantenimientos, las bombas, tuberías, que hay veces tienen rompimientos y eso hace que también, pues, falte el suministro de agua. Y, sobre todo, hacer conciencia de que tengamos la oportunidad de utilizar mejor este vital líquido. Aquí hicimos adquisiciones para tener, nosotros mismos, un número adecuado de pipas. ¿Con cuántas pipas cuentan? Yo creo que tenemos unas 20 pipas. No recuerdo bien el número. Pero se hicieron adquisiciones de tal manera de que las 10 direcciones territoriales cuenten con sus pipas y de esa manera puedan atender de manera inmediata emergencias que se pudieran tener. El problema del agua yo creo que es un problema que tiene que ver también con la conciencia que se adquiera por parte de la comunidad. El cuidado del agua. Y también una distribución equitativa. Porque, pues, hay veces hay más agua en otras zonas, ¿no? Y a otras se les castiga. El tandeo se va haciendo en un horario más reducido. Y todo ello, pues, afecta la vida de las familias de nuestra demarcación. Pero creo que la política en materia de agua, pues, tiene que estar en constante revisión. Y tenemos que llegar a los mejores acuerdos con entidades estatales coordinadas por el gobierno federal de tal manera de que podamos dar solución a este problema fundamental. Tenemos que invertir en mejorar vialidades, construir senderos seguros. Estamos ante el centro religioso más importante del país y de América Latina y del mundo, ¿no? Y para nosotros es fundamental, pues, hacer un planteamiento general de recuperación también del espacio público que se tiene en esta zona. Por eso tenemos que seguir mejorando avenidas como Calzada de Guadalupe, como Misterios. Los parques que están más cerca del entorno de la Basílica, el parque del Mestizac, el parque de los Cocodrilos, el parque María Luisa. Entonces, todo es María del Carmen. Todos estos espacios hay que rescatarlos. Pero también impulsar un programa de rescate de nuestras vialidades. Aquí hay muchas calles que se han convertido en calles peatonales. Entonces, como vienen muchos peregrinos de todo el país, todo el año, pues, necesitamos garantizarles la seguridad, la hospitalidad. Este espacio que se llama Ferroplaza, pues, hay que rediseñarlo. Hay que buscar alternativas para que sea un espacio de abasto, de comercialización, que sea un atractivo para los peregrinos que vienen, para los turistas nacionales e internacionales que se dan cita en la Basílica de Guadalupe. Nosotros tenemos facultades para emitir bandos, ¿no? Por ejemplo, un bando que corresponde a... debe corresponder al cuidado de todo lo que es el centro histórico. Hay que impulsar iniciativas también. Pero se pueden hacer, se han impulsado iniciativas en coordinación con la doctora Claudia Sheinbaum. Y, particularmente, pues, ella es la que ha estado haciendo las presentaciones. Pero, porque es la manera en que siempre se hacía, y yo creo que el planteamiento que nosotros tengamos para la ciudad se puede promover a través de la Secretaría de Gobierno. No tenemos ningún... tenemos muy buena relación para que a través de ese canal se sigan impulsando estas iniciativas. Gracias por ver el video.